Bastante vistoso, ¿no? Son las 7 de la mañana con 39 minutos y ahora también les damos a conocer que en Guaral, la Policía Nacional capturó a dos personas implicadas en el presunto delito de extorsión. Ellos habrían exigido el pago de hasta 10 mil soles a contratistas de obras públicas para dejarlos trabajar. Hace poco han salido de los penales, uno del penal de Ocayama y uno de un penal de Moquegua. Recién habían salido de prisión y ya estaban delinquiendo. César Casas Valles, alias Negro Tuti, y Catalino González González, alias Cata, son sindicados como integrantes de la banda criminal Los Monos de Quepepampa en Guaral, presuntamente dedicados al cobro de cupos a contratistas de obras públicas. Que personas agraviadas, representantes de la empresa Copola, lo mismo que vienen a hacer trabajos en las pistas y veredas del centro poblado Nueva Estrella, han estado siendo víctimas de extorsión. Operaban en Chancay y Guaral, donde amenazaban con atentar contra trabajadores de constructoras si no accedían al pago exigido. Han estado solicitando 10.000 soles para que puedan seguir realizando sus labores en dicho lugar. Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Y bueno, por estas capturas, estos presuntos extorsionadores, son las 7 y 40 de la mañana, nos vamos a la pausa comercial. Estamos regresando en breve con más en HablaPed.